Me lo propusieron, yo dije que el guión quería trabajarlo porque creía que se podía mejorar, entonces es cuando se incorpora Alicia Luna y prácticamente en muy poco tiempo rehacemos el guión a la vez que estamos en preproducción. O sea, fue un proyecto muy bestia en ese sentido y bueno, pues era o sale fatal o sale genial y entonces bueno, pues ha salido genial. Definitivamente fue todo un proceso creativo apresurado, pero al mismo tiempo, bueno, nos fuimos entregando. Yo me entregué a la dirección de Chuz, a su ojo, a su punto de vista y eso es lo que ahora puede contar Blanca, pero efectivamente es un personaje que iba por un proceso y un arco dramático muy complejo y que de pronto la indicación de Chuz era, lo que tienes que hacer es incomodar a la gente, tú lo que tienes que hacer es incomodar todo el tiempo al espectador y al compañero. Yo decía, hijo, es la instrucción más difícil que he recibido en mi vida. No, sí, Maite, ha sido bueno. Una actitud ante el curro, sobre todo siendo tan estrella, porque parece ser que es muy estrella en todo el mundo, especialmente en México, Latinoamérica. Y claro, ver a alguien que tiene tanta repercusión, que llega con tanta humildad a nivel personal y a nivel profesional y con tanta disponibilidad, la verdad que es un aprendizaje y que es un... Ay, gracias. Todo el proceso interno del personaje era muy complejo y el entender el cómo abordarlo era lo que me hacía cuestionarme todo el tiempo, cómo acercarme a eso, pero al final en el día a día, con el set, con el proceso de vivirlo, de estar en el set, de compartir con mis compañeros, de estar en escena, pude ir descubriendo quién era blanca. Al final eso sucede muchas veces, que leemos y tenemos la responsabilidad de darle sentimientos a una hoja que tiene una historia que contar y que tiene un reto por delante, pero cuando se vuelve 3D y cuando lo materializas y ya tú lo personificas, es otro cuento. Y de pronto el reto es el que no quieres quedarle mal a eso que está escrito, es que quieres darle honor a lo que tú has leído, pero al mismo tiempo no es tan fácil porque nunca sabes realmente qué va a suceder. Y cuando estás en el set es un laboratorio de emociones, yo siempre he dicho eso. Trabajamos con muchas emociones que traemos como en un equipaje y de acuerdo a la circunstancia vamos detonando uno u otro. Que a pesar de tener el tiempo justo en todos los sentidos, luego fue un relaje muy relajado. Súper relajado. Como que hubo tiempo para hacer y la mayoría de los días, bueno, todos los días cumplimos el plan y había días que había que acabar a las 4 de la mañana y a las 3 y cuarto, pues bueno, pues ya está todo hecho, pues vámonos a casa. Sí, me ha portado genial, la verdad. Muy bien, Chus. Muy bien. A todos.